Música Tuvimos un buen torneo, conseguimos la medalla de plata en Brasil, que no es poca cosa, aparte, primer torneo del año, había que agarrar ritmo de juego, le ganamos muy buenas duplas brasileiras, Uruguay, y bueno, caímos con Chile, la verdad que jugaron muy bien, lo merecieron, y contento por el arranque, pero bueno, ya preparándonos para el jueves, que ya salimos para Coquimbo, que la segunda etapa. Bueno, una temporada muy larga, mucho físico, y bueno, nos venimos preparando muy bien, recién ahora estamos agarrando ritmo de pelota, ritmo de juego, para ponernos bien para la primera fase de la Continental Cup, los juegos de playa que se hacen ahora en marzo, acá en Rosario, y bueno, obviamente los dos objetivos más grandes del año, que son el Mundial y el Panamericano. En Sudamérica tenemos muy buena expectativa de meternos en el podio, en todos los torneos, y a nivel mundial, ojalá nos vaya bien, queremos mejorar lo del año pasado, que fue muy bueno, así que estamos trabajando para eso, y ojalá se nos dé una medalla Panamericana, que bueno, es el objetivo de todo el equipo de trabajo. La verdad que en Rosario, he viajado por muchos lugares de Argentina, y Rosario es uno de los lugares que más apoya el Estado al deporte, y me parece perfecto, porque vos lo ves en todos los deportes que está creciendo, en los deportes de playa, en los deportes de gimnasio, en todos los lugares hay deporte, y se fomenta, y me parece perfecto para crear un buen, no sé cómo explicarte, para mejorar el ambiente de la gente, el deporte es muy lindo para desarrollarse como persona, y me parece muy bueno.